Sé que tú tienes lo tuyo, yo también tengo lo mío Y que hable, y que hable, lo que hacemos tú lo sabes Barre, roberrumbero y este es Kevin King Se rubora en el barrio y que yo soy amante tuyo Que me vieron juntico a ti, pero que va solo sospecha Es un secreto este amor, la que quiero eres tú Cada día más nos deseamos Sé que tú tienes lo tuyo, yo también tengo lo mío Y que hable, y que hable, lo que hacemos tú lo sabes Sé que tú tienes lo tuyo, yo también tengo lo mío Y que hable, y que hable, lo que hacemos tú lo sabes Alex Camacho, El Villa, Negrito Discover, Luis Eduardo Mesa, los Mayo y lo crocante del Nisperol Sediento de ti, ay tú me satisfaces Deseo de empezar a tu lado pa' hacer lo que pase Es un secreto este amor, la que quiero eres tú Cada día más nos deseamos Sé que tú tienes lo tuyo, yo también tengo lo mío Y que hable, y que hable, lo que hacemos tú lo sabes Sé que tú tienes lo tuyo, yo también tengo lo mío Y que hable, y que hable, lo que hacemos tú lo sabes Toss Taylor, Larry Cardona, Airo Piano, DJ Jovenso Bebe Flow, DJ Jose Marimo Cultura que produce, inalcanzable Su maestra, soy Kevin King La Javira, La Javira, aquí, aquí va Yo me le vuelo al patio Porque yo soy su macho y ese Dale, 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 que esto no pare Pare, pare, y ese Dale, 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 que esto no pare Pare, pare Empezamos suavecito, suavecito, así Le damos un poquito, un poquito Empezamos suavecito, suavecito, así Le damos un poquito, un poquito Yo me le vuelo al patio Porque yo soy su macho y ese Dale, dale, dale que esto no pare Pare, pare Y ese dale, dale, dale que esto no pare Pare, pare Empezamos suavecito, suavecito así Le damos un poquito, un poquito Empezamos suavecito, suavecito así Le damos un poquito, un poquito Carlos, el de granero Yo me le vuelo el patio Porque yo soy su macho y ese Dale, dale, dale que esto no pare Pare, pare Y ese dale, dale, dale que esto no pare Pare, pare Empezamos suavecito, suavecito así Le damos un poquito, un poquito Empezamos suavecito, suavecito así Le damos un poquito, un poquito Yo me le vuelo el patio Porque yo soy su macho y ese Dale, dale, dale que esto no pare Pare, pare Y ese dale, dale, dale que esto no pare No pare, pare, pare Empezamos suavecito, suavecito así Llegamos un poquito, un poquito Empezamos suavecito, suavecito así Llegamos un poquito, un poquito